Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Esperamos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio, está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar, insisto, solo resta decir que viva el fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de así. Esto está por comenzar. Independiente frente a Arsenal de Sarandí. Traba lucha y gana el balón Gran pase El arquero la manda lejos Así va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar A ver quién va, tira el centro Gana arriba, cabezazo Gol, al otro lado, qué bacana, se va a dar todo el encuentro Lo quiere, le queda a su papá ¡Gracias! Por accidente o no, anotaron un gol Un gol es un gol Y esto les permite controlar el partido Intenta un pase al vacío Forzaron saque desde arriba Hernández Viene con pelota dominada y la pica Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él La cruza sobre el área Revienta el peligro y la saca violentamente Mientras sigan tocando y tocando lejos del área La van a seguir perdiendo Pero le encuentran a la vuelta para sorprender al rival Los delanteros están mucho más activos Sabés que tenés razón, Diego No se quedan allá entre los centrales Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas Sí, y eso le complica la vida a los defensores Porque pierden la referencia Los movimientos se hacen más imprevisibles Hernández Abre muy bien la defensa con este pase Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Decide abrirla por la derecha La saca fuerte hacia arriba Ojo que la defensa está mal parada Independiente Gana con aquel regalito Que le concedió el rival 1 a 0 el marcador Controla la pelota Atención Le entró el arco Qué terrible ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Goloso! Mi pena, era una muy buena jugada, creó el offside. Le duró poco el sorteo. El asistente marcó una posición adelantada y el árbitro invalía el gol. Para mí, se hartó en la decisión. Después del susto que se pegaron algunos y de la emoción que tuvieron otros, esto sigue igual que antes. La juega profunda. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir al fútbol, claro. ¡Qué impacto! El remate que pasa cerca. Y ahora el árbitro decide finalizar los primeros 45 minutos. Nos vamos, nos vamos a los ventuarios. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. La verdad, no esperaba un partido tan intenso, tan cambiante. Cuando los dos equipos arriesgan, se arman encuentros muy entretenidos. Está para cualquiera. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un... ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Poío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría chicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente. Marretto intercepta justo a tiempo. Rodríguez se adelanta y frena el avance rival. La juega bien hacia adelante. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Rodríguez. Rodríguez. Es un pase que rompe la defensa. Se la saca de encima. Y arranca la contra. Gran pase a través de la defensa. La tira larga cerca del área. Tiene un pase largo el vacío. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Para el árbitro es falta. Tiene un tiro libre a su favor. Venga para acá, le dice el Pinto. Esto es para usted. Amarilla. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. Franco. La juega hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el balón y aleja el peligro. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Hernández. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Dos minutos más de tiempo adicionado. Dos minutos más de tiempo adicionado. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. Gran elección de fútbol hemos vivido, amigos del fútbol. Los jugadores hicieron una exhibición y se quedaron con la victoria. ¿Qué te parece el partido, Diego? Hay partidos que uno no quiere que terminen nunca. Y este fue uno de ellos. Unida y vuelta constante. Un final impredecible. Espectáculo de alto vuelo. No hay tiempo para más. Gracias, Diego, por tu análisis. Tan preciso como siempre. Imperdible. Impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes.